¿Cómo estáis? Os doy la más y gran cordial bienvenida a mi canal. Hoy, como veis, en el título de este vídeo vamos a hablar de la piedra de la gratitud. La gratitud es esa gran desconocida en la metafísica, poco valorada y poco entendida. Muchas personas se complican la vida buscando oraciones, mantras o rituales muy complejos para que ocurran milagros en su vida. Y aunque es cierto que todos esos rituales y todas esas acciones pueden ayudarte, a veces algo tan sencillo como una piedra puede obrar milagros. La piedra de la gratitud es un ejercicio metafísico muy, muy antiguo y que te voy a invitar a que hagas y es sencillo pero muy poderoso. Al trabajar con la piedra de la gratitud lo que vamos a hacer es trabajar con el poder metafísico de la gratitud. Cuando agradecemos abrimos puertas en el supracosciente donde vive la ley de la atracción y hacemos que al agradecer esa energía haga que ocurran milagros en nuestra vida. Es tan sencillo como que vayas a un sitio donde haya piedrecitas, a un río o al mar o a algún lugar donde haya piedrecitas. Tienes que hacer que tu piedra de la gratitud te llame. No puedes coger cualquier piedra al azar. Tienes que ir caminando y mirando las piedras y esperando que tu piedra de la gratitud te llame. Tiene que ser una piedra auténtica, maravillosa, preciosa, única, que te llame la atención por algo específico. Una vez que ya la tengas, cógela, mírala, tócala, siéntela, conéctate con ella. Hay que activarla. En magia trabajamos con la limpieza y la activación. Limpia bien esa piedra, límpiala con agua y jabón, muy bien limpia, para quitar toda la energía negativa y suciedad que pueda tener. Y pásala por encima de una vela, dando vueltas y después pasa un incienso por debajo de ella, también para limpiarla. Ponla en tus manos como si fueras a razar, con los ojos cerrados y siente la energía de la piedra. La tienes limpia y activada. Ahora tienes que pintarla y escribir gracias en uno de los lados. La puedes barnizar, pintar, como tú quieras. Esa piedra tiene que ser de un tamaño no muy grande para poder llevarla encima todo el día y toda la noche. Porque el ejercicio consiste en que cada vez que toques tu piedra de la gratitud, en ese instante, mentalmente des gracias por algo. Rápidamente no puedes pensar. Gracias por respirar. Gracias por poder hablar. Gracias por esta casa que tengo. Gracias por lo que sea. Es decir, al llevar la piedra de la gratitud, cada vez que la toques, tienes que dar gracias por algo. Una vez que empieces a trabajar con tu piedra de la gratitud, verás los resultados y los milagros como comenzarán a ocurrir. Nunca tires la piedra de la gratitud. Tienes que llevarla siempre contigo y ya tenéis que ser inseparables. Tu piedra especial, sin duda, te va a atraer muchas grandes cosas. En Hoponopono trabajamos con una de las palabras mágicas, gracias. Decir gracias no es solo ser educado y respetuoso con la gente, que también en Metafísica y en Hoponopono, la palabra gracias abre puertas, dimensiones maravillosas que activan los milagros. Espero que puedas tener muchos milagros con tu piedra del agradecimiento y me los puedas comunicar. Me gusta cuando me comunicáis que alguno de los ejercicios o propuestas que os hago os ha funcionado. albertorajas.com Muchísimas gracias, gracias, gracias y paz. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.